Su nombre es Maximus Decimus Meridius y hoy en Un Funko, Una Historia vamos a hablar de gladiadores y hasta de políticos costarricenses. Mi nombre es Alejandro del Garaje del Medio y hoy en Un Funko, Una Historia vamos a hablar de esta piecita de Maximus Decimus Meridius, Gladiador. Gladiador es una película del año 2000 muy famosa, probablemente todos los que están viendo este video deben de haberlo visto y pues básicamente trata de la historia de un general romano, hispano-romano, que después de ser un general victorioso, famoso, querido por todos, es traicionado y es obligado a una vida de esclavo en las peleas de gladiadores. La película fue nominada a 12 premios Oscar, que es un montón, y de esos 12 ganó 5, que incluyen Mejor Sonido, Mejores Efectos Visuales, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Actor, que ganó Russell Crowe, y Mejor Película, que pues es el premio más grande del año, ¿verdad?, que se lo llevó Gladiador como Mejor Película del 2000. Otras nominaciones que tuvo, aparte de Guión Original, también estuvo la nominación de Joaquín Phoenix como Mejor Actor de Reparto, que no ganó, así como tampoco ganó Ridley Scott la nominación que se le dio de Mejor Director. Aún así, pues para Joaquín Phoenix al final todo salió bien, porque 20 años después iba a llevarse el premio a la Academia de Mejor Actor Principal en el papel del Joker, que hizo el año pasado una excelente actuación. Así que todo salió bien para Joaquín Phoenix en largo plazo. Una cosa que parece suceder a menudo en estos videos cuando hago un Funko y una historia es que el actor que fue elegido para el Funko del que estoy hablando no era la primera opción que tenía el director, y de hecho esto aplica también para Maximus, porque originalmente Russell Crowe no era la primera opción para Ridley Scott, sino que su primera opción era Mel Gibson. Lo que pasa es que Mel Gibson dijo que no, porque dijo que era un papel que requería un esfuerzo físico muy importante, y que él ya estaba un poco viejo para enfrentar toda la parte física que iban a requerir de él para un papel como este. Se supone que además se rumora que otras personas a quienes fueron consideradas para el papel de Maximus Decimus Meridius fueron Antonio Banderas, lo cual puede sonar extraño, pero en el contexto tiene sentido porque hay que recordar que Maximus es romano español, ¿verdad? De hecho por eso es que dicen The Spaniard inicialmente, el español en las primeras peleas que él tiene como gladiador, y entonces en ese sentido pues Antonio Banderas, español pues tiene sentido para el papel, y otro que fue considerado también para esta posición fue Hugh Jackman. La película por cierto en su momento enfrentó uno, el mayor problema que enfrentó fue el del guión, resulta que el guión lo viían casi que trabajando y modificando constantemente al mismo tiempo en el que se iba grabando la película, que de hecho hubo ciertos enfrentamientos y ciertos, algunos actores estaban muy molestos por este aspecto. De hecho, y esto es de las cosas que más como, ah, en serio, es que el nombre de Maximus Decimus Meridius fue un nombre que se le ocurrió a Russell Crowe, porque originalmente el personaje ni siquiera se llamaba así, el personaje se iba a llamar Narcissus, que está terrible, es un nombre pues tan romano como cualquier otro, pero Narcissus comparado con Maximus Decimus Meridius, o sea, no tiene la misma sonoridad, de hecho Russell Crowe lo detestaba y por eso fue que se le ocurrió este, argumentando que sonaba muy rico decirlo, Maximus Decimus Meridius, Maximus Decimus Meridius, suena rico, suena sabroso de decir. De hecho, una de las escenas que más estuvo trabajando y que más trabajo requirió, requirió tanto de parte de Russell Crowe como de Ridley Scott en la silla de director, fue la gran revelación cuando él da la línea de mi nombre es Maximus Decimus Meridius, comandante no sé dónde, fiel al emperador no sé qué, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, fue una de las cosas que más trabajaron y de hecho valoraron hasta 20 opciones distintas de diálogo, entendiendo que este era uno de los momentos más pesados en la parte, en el drama de la película y más de 20 opciones se valoraron y finalmente se quedaron con esta opción que es tan excelente, que tiene tanto peso y que se ha vuelto tan famosa. Y hablando de esposas muertas, ese es uno de los detalles más interesantes de la película, es que el papel de la esposa de Gladiador fue interpretado por Janina Facio, que es costaricense y que es desde el 2015 la esposa del director de Gladiador Ridley Scott, es decir, se casó 15 años después de esta película, pues terminaron casándose. Y les doy un detalle más curioso sobre Janina Facio, la esposa del director Ridley Scott, que además hace de la esposa muerta de Gladiador, y es que ella es hija de Gonzalo Facio Segreda, político y abogado costaricense, o abogado y político costaricense, que fue de los miembros de la Junta Fundadora de la Segunda República, que fue precedida por José Figueres Ferrer, e incluso después de esto ocupó diversos cargos políticos que fueron desde ministro hasta embajador de los Estados Unidos en más de una ocasión. Así que como ven, cuando les dije que iba a hablar de gladiadores y políticos costaricenses, ya cumplí por lo menos con la parte de políticos y ahorita vamos a hablar de gladiadores. Regresando un poco a aspectos de la historia, la historia se ubica durante los últimos días del emperador Marco Aurelio y los primeros del emperador Cómodo, lo cual nos coloca aproximadamente, bueno, en el siglo II, en lo que sería más o menos el año 180 d.C. Que también es importante mencionar que Marco Aurelio, el emperador, fue el último emperador de lo que se conoce como la Pax Romana, o Pax Romana en latín, que señala un periodo de relativa prosperidad y estabilidad del imperio romano, y que se acaba justamente con la llegada de Cómodo al poder. Además, otro tema que sí es, digamos, verídico con respecto a la historia que se ve, digamos, en gladiador, es que a Cómodo le gustaba pelear como gladiador, digamos. Cómodo sí fue un emperador que bajaba al Coliseo a pelear, y esto fue algo que era muy mal visto por la población romana, que entre otras cosas señalaban que el emperador, en vez de estar peleando en la arena, debería estar peleando en el frente de la batalla, llevando las distintas campañas militares, en lugar de estar jugando, digamos, que a soldado, e incluso a gladiador, pues, e incluso se generó el rumor, por ahí leí, quién sabe qué tan cierto será, bueno, que se daba el rumor, era el rumor, que él ni siquiera era un hijo legítimo de Marco Aurelio, sino que era un hijo ilegítimo nacido de un amorido de la esposa de Marco Aurelio con un gladiador. Y esto nos lleva finalmente a hablar de gladiadores, que era la segunda promesa que hice al inicio del episodio, y como me queda poco tiempo ya, sí, lo que les vengo a contar es que los gladiadores en realidad tenían 300 años de existir para el momento en donde se ubica la historia, porque las primeras escuelas de gladiadores nacieron en el año 100 antes de Cristo. Entonces, para el 180 ya habían más o menos unos 300 años de historia, de una historia bastante fuerte de peleas de gladiadores en Roma. Además, hay que recordar que no todos los gladiadores eran en realidad esclavos. Muchos lo eran, pero también habían muchos que eran prisioneros de guerra, y también habían personas normales, personas ciudadanos libres, romanos, que tal vez por fama, tal vez por dinero, o tal vez por el plato de comida, decidían probar la vida de gladiador. ¿Y por qué por plato de comida? Porque en realidad los gladiadores, y esto es otro tema importante, y tal vez un mito que mucha gente cree, los gladiadores eran un producto, era una posición cara. Tener gladiadores era una posición cara, cada gladiador era caro para el dueño, digamos, especialmente para los esclavos. Un gladiador era caro, era una inversión cara, y vos no querés que una inversión cara se muera. En realidad, lo que dicen los estudiosos, digamos, es que tal vez una de cada cinco peleas de gladiador terminaba en la muerte de uno de los contendientes. Nada más una de cada cinco, cuatro de cada cinco, pues tal vez había una herida, una cosa, algo que atender, pero se procuraba que no se muriera el gladiador, porque se moría toda la inversión. Un chaval, lo que entrenaste, que le diste comer, que le diste comer caro, que le diste comer bien, porque un gladiador comía mejor que un romano pobre. O sea, el gladiador era el top de lo top de los esclavos, el top de lo top de las inversiones en esclavos que alguien podría hacer. Y entonces, no era tan cierto que era así como que todo el mundo era así, ¡A la muerte, a la muerte! No, en realidad, solamente uno de cada cinco, que no deja de ser un montón. O sea, ¿cómo sería si en las peleas de boxeo, uno de cada cinco peleas terminara con la muerte de un boxeador? Sería algo inadmisible para nosotros. Eso solamente pasa en Rocky. Que no fuera tan mortal no quiere decir que no fuera mortífero. De hecho, se supone que era muy raro que un gladiador llegara a los 25 años de edad. Lo normal es que muriera antes. Normalmente un gladiador, lo más que llegaba a pelear eran 10 peleas. Y algunos gladiadores famosos, por supuesto, porque eran, que esa es la otra cosa, los gladiadores eran los deportistas de la época. O sea, el gladiador era el Keylor Navas de la época. Donde todo el mundo tenía que ver con los gladiadores. Incluso, se vendía, entiendo yo, alguna vez escuché las distintas cosas que siempre veo, que incluso se vendía hasta sudor de gladiador como afrodisiaco y carajadas por el estilo. Porque era así como el más, así en lo más y mejor de la testosterona. Y entonces, tome suero de gladiador para que vaya y se ponga y se prenda todo porque era afrodisiaco. Entonces, sin embargo, se me está alargando este video porque a mí me parece que hablar de gladiadores y de historia romana en general es demasiado chiva. De hecho, quería hablar incluso hasta de mitología, en algunos aspectos, pero ya no me dio chance porque ya se me alargó mucho esto. Pero igual, esto fue un episodio más de Un Funko, una historia, donde hoy nos agarramos de Maximus Décimus Meridius para hablar un rato de gladiadores y de políticos costarricenses. Espero que les haya gustado este video. Lo hice porque la encuesta pasada que fue entre el pingüino y Maximus quedó 51 a 49. Entonces dije, voy a empezar por el pingüino y voy a seguir con Maximus. Pero recuerden decirme qué otro Funko les gustaría que agarre para un Funko una historia. Espero que este video les haya gustado. Recuerden comentar, compartir, darle like al video, por allá. Todo eso ayuda a montones. Y pura vida gente, nos vemos la próxima. Buena nota.